Sí, oigan, pues el duelo en números. Cincinnati de verdad se llevó el duelo en los números, en las apariencias, en los conceptos y por todos lados. No quise dejar la oportunidad de poner este gráfico, pues simplemente para dar un repaso, ¿no? De que tanto numéricamente como en términos de emparrillado, es decir, con las acciones en el campo de juego, se dominó a un equipo de Buffalo, pues que prácticamente fue la peor versión de sí mismo, ¿no, coach? Sí, sí, de acuerdo. Creo que tuve un partido muy flojo a la ofensiva y a la defensiva. Tanto Ken Dorsey como Leslie Fraser plantearon un juego que nadie vio, que nadie entendió además, ni sus jugadores, y la realidad es que Cincinnati tuvo siete series ofensivas efectivas, digo, quitando la de los últimos 26 segundos que trató de avanzar el balón y anota en cinco de ellas, ¿no? Así hace sus 27 puntos. Las tres series de anotación son jugadas de más de... O sea, es una serie de más de 70 yardas, que Cincinnati toma lo que Bills le da, ¿no? Lo que hace Frank Pola, que es el coordinador del juego terrestre, es magistral, porque aprovecha las fortalezas de sus jugadores, que son suplentes en esta ocasión, ¿no? Donde podemos ver un Adenigi que sale en un concepto muy interesante que no lo hemos visto. Bueno, no lo vamos a ver seguramente en los videos que traemos, pero si tienen la oportunidad de verlo, es la trampa que sale al lado contrario de la línea y los linieros hacen un barrio hacia el lado contrario. Y eso ha permitido... Adenigi es el que hace el contrabloqueo, ¿no? Sí, sí, el que viene en bloqueo cruzado y eso ha permitido que Mixon ataque de manera más frontal y que esté ganando yardas, ¿no? Antes veníamos manejando con Mixon un esquema de estar buscando zonas o corriendo de manera lateral desde hace un par de semanas, desde el juego contra Ravens, el primero. Si ven los videos o si ven la próxima semana el partido con Chiefs, van a ver que el ataque de Cincinnati es más frontal, es menos lateral y eso se refleja, ¿no? Y además algo que sorprendió es que incluso Zach Taylor lo dijo en la conferencia de prensa, dice, es que yo estaba buscando mis jugadas de segunda y seis, pero cuando volteaba a ver, Mixon había ganado otras cuatro yardas de ese segundo esfuerzo que durante la temporada regular pocas veces le vimos, ¿no? Lo tacleaban sobre la línea de scrimmage o en el primer contacto. Ahora tanto Perrine como Mixon los vimos arrastrar defensivos y creo que eso fue un factor fundamental. Se dio cuenta Cincinnati que podía doblar a un equipo que no es golpeador, que no son los Ravens, que no son los Steelers o que no es San Francisco, sino es un equipo más fino y Cincinnati jugó raspado, ¿no? O sea, a raspar el juego y terminó doblegando una línea defensiva que sin Von Miller prácticamente no tenía nada que hacer, ¿no? Absolutamente, coach. Y bueno, Pierre, las estadísticas están ahí. Nos parece cosa, pues la verdad, común, ¿no? Ver a Joe Burrow por encima de las 200 yardas, con más del 60% de pases completos. Sin embargo, bueno, ya en estas instancias de playoffs y sobre todo con rivales, a pesar de lo que haya sido, pues como los Bills de Buffalo, el ver a estos jugadores ahí en el cuadro de estadísticas con una inclusión como la de Cam Taylor-Brett, ahí creo que es sumamente positivo y alentador para lo que viene a futuro, ¿no? Yo creo que sí. Y lo padre de todo esto es que yo creo que los Bengals se dieron cuenta que tienen un escalón más. O sea, juegan, 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 pero ahorita están jugando como playoffs, ¿no? O sea, creo que eso es algo genial y ya se dieron cuenta que lo pueden hacer, como dice el coach. O sea, Mixon dio más, o sea, fue esa extra mile. O sea, como que todos hicieron ese esfuerzo extra y se dieron cuenta que no era tan complicado de hacer, que lo pudieron hacer y que lo hicieron bien. Tan es así que los SACs se volvieron pequeñitos, o sea, nada más fueron uno, a pesar de la línea, a pesar de lo que sea, porque, bueno, toda la gente dice a pesar de lo que sea y de que este y que el otro y que si la... Lo que me quieras decir, creo que jugaron... No voy a decir que fue un juego perfecto, pero fue uno de los juegos más brillantes que tuvieron tanto en cocheo como en desarrollo, ¿no? Entonces, creo que eso se nota en los números. Estos números son maravillosamente geniales. Es como que, ¿no? O sea, es chula de... Yo creo que este es el slide más lindo que hemos tenido desde que trajiste los slides. Yo creo que este es el más bonito que hemos tenido. Precisamente por los números que tiene. Pero estos números, no son un número cualquiera, insisto, son números de playoff. Y los Bengals lo jugaron impecablemente bien. Entonces, eso habla, como se dijo aquí, como lo dijo el coach, como lo dijo Oscar, del crecimiento que ha tenido Burroughs sistemáticamente y con ello el equipo. Porque al final, tanto SAC, Taylor, como los demás coaches han ido avanzando juego a juego y nos los han ido anunciando, ¿no? Además, esto no es nuevo. Cada conferencia lo dicen. Es un juego a la vez. Es un juego y vamos haciendo trabajo. Y vamos haciendo... Esta es una obra en construcción, como lo dijo Burroughs. Esto vamos trabajándolo. Entonces, aquí se ve que realmente lo están haciendo. O sea, no se están sentando en su laurel y están diciendo, ay, pues ya estamos en playoff. O ya llegamos aquí. No, ellos siguen trabajando para crecer como equipo. Y eso habla precioso del equipo. Porque al final lo están haciendo integral. Yo creo. Así es, absolutamente. Oscar, dos touchdowns por arriba. Otro touchdown a la derecha. Otro touchdown a la derecha. Una intercepción abajo. Bengals jugó el mejor juego de la temporada o lo compararías con algún otro. No, yo creo que el más redondo. Yo creo que sin duda el más redondo de la temporada. Ahora podemos hablar de un juego, por ejemplo, el de Carolina, el de Atlanta, donde se barrió, pero era otro tipo de rival finalmente el que te enfrentabas. Era otra instancia. Ahorita era con un búfalo. Y creo que se retoma donde se había quedado ese juego de lunes por la noche, ¿no? Porque era prácticamente lo que había pasado en aquella ocasión. Salvo que Bills logró sacar tres puntos en aquella ocasión. Pero la segunda ofensiva era para anotar 14 otra vez. Entonces, como que tomamos el punto exacto en el que nos habíamos quedado y se demostró lo que se trae, el equipo que tienes, con la falta que te hace esos linieros, por ejemplo, titulares que se cayeron. Pero qué bueno y qué refrescante es ver que hay jóvenes que están ahí y que aparentemente no eran las piezas indicadas o no tenían el mismo talento o, no sé, el mismo expertise que los demás. Pero te lo demuestran y se afajan, ¿no? Yo te tenía un dato, por ejemplo, son 69 snaps a la ofensiva. De esos 69, solo dos fueron para yardaje negativo. Todo lo demás se sacaron yardas. Entonces, te demuestra eso, que realmente, pues, fue un juego redondo, por donde lo veas. McPherson metió los goles de campo. Drew Crisman con un par de despejes por ahí que tuvo que hacer, colocándolos en una zona para no darle nada al que iba a regresar la patada. La defensiva a mí me sorprendió y me gustó bastante ver otra vez a Mike Hilton y a Von Bell, por ejemplo, esas cargas que mandaron que, pues, Alden no se las esperaba. El sac que viene precisamente de Von Bell, por ejemplo. Y Hilton demostrando lo que nos ha estado mostrando siempre, ¿no? Y vimos incluso a Deante Smith por ahí con algunos snaps también jugando. Entonces, redondo, por donde lo veas, es un juego redondo. Y te digo, en lo personal fue eso, ¿no? Nunca se sintió eso, esa sensación que a veces tenemos de que nos van a dar la vuelta, que nos van a alcanzar. El nervio, creo que fue una sensación rara, ¿no? El hecho de ver a nuestros Bengals en una situación muy zen, muy tranquila, ¿no? Como, esto va fluyendo, esto sigue fluyendo y no va a ver cómo nos lo saquen, ¿no? Entonces, sensacional para mí. Extasiado de ver este juego, la verdad. Sí. Excelente. Comparto, comparto, definitivamente. Así es. Y bueno, coach, mientras vemos a los jugadores mejor calificados por PFF, Pro Football Focus, encontramos a Joe Burrow ahí en la mitad de esta tabla. Sin embargo, nadie puede discutir que se trata de la piedra angular de la escuadra completa de Cincinnati. Ni siquiera estoy hablando solamente de la ofensiva. Joe Burrow es este cambio de mentalidad. Y esa frialdad con la que jugó este partido, creo que causó un impacto, espero, inolvidable en la liga, ¿no? Nosotros que hemos visto su carrera, incluso, digo, yo me hice medio fan de LSU en esa temporada porque el cambio que da, o el aprendizaje que da en esa última temporada de colegial y lo que venía haciendo en su año de novato y el crecimiento que hemos visto en este año. Digo, para nosotros no nos extraña, ¿no? O sea, hace un par de años, incluso lo platicábamos aquí en uno de los programas, mientras Joe Burrow esté como coreback titular de los bengalíes, siempre van a estar en el partido, ¿no? O sea, los pronósticos siempre van a ser a favor de Cincinnati porque él puede, él tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Quita los dos partidos que perdió al principio de temporada y ha lanzado más de 40 pasos de anotación, ha tirado más de 4,500 yardas, la han interceptado ocho veces. O sea, el margen de error de Joe Burrow es mínimo, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español suscribiéndote aquí.